Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Sabemos que el centro de salud, a pesar del esfuerzo de nuestros enfermeros, de los médicos que vienen de Huervo y de Regina, a pesar del esfuerzo de nuestros choferes, del personal de servicios generales que trabajan todos los días de la semana para atender bien como se merecen las maiquinas y los maiquinos, tenemos que mejorar no solo el edificio, tenemos que mejorar no solo el edificio, sino también de garantizar la atención de nuestros médicos en forma permanente los 7 días de la semana aquí en Maiquí. Tenemos el compromiso también de mejorar la infraestructura de aquí, de Maiquí, Miguel. Estamos comprometidos y estamos debiendo un Zoom, no me olvido del Zoom, así que lo vamos a tener también incluido para el presupuesto del año que viene, porque sabemos que es importante tener, aparte del gimnasio municipal, un salón de uso múltiples más para que ustedes puedan tener. En síntesis, trabajar sobre las familias, en lo que es el abastecimiento de gas, mejorar la estructura de la salud pública, en lo que es el fortalecimiento de los médicos, en la ampliación del edificio, la infraestructura de nuestras escuelas y obviamente el fortalecimiento de nuestra policía. Estamos adquiriendo para el mes que viene 50 nuevos patrulleros que seguramente serán, algunos de ellos destinados a Maiquí para poder ampliar la superficie que estamos cubriendo en una zona que tiene muchísimas chacras. En síntesis, en definitiva, feliz cumpleaños, síntanse orgullosas y orgullosos de lo que construyen y de lo que hacen todos los días. Lo que pasa en una ciudad no es responsabilidad únicamente de un intendente, de un secretario, de un gabinete, ni siquiera tampoco el gobernador. Nosotros tenemos la mayor responsabilidad y somos los que menos nos tenemos que equivocar. Pero las cosas vuelan de una comunidad, las cosas que la empujan a una comunidad es la que hemos visto recién. Son sus instituciones. Son sus instituciones. Las instituciones son las que dan vida a una comunidad. Tenemos que trabajar cada día más para que los maiquinos que vienen detrás nuestros, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, quienes están detrás nuestros, tengan un mejor Maiquí, tengan un mejor Río Negro y tengan una mejor Argentina que la que nos tocó a nosotros. Trabajemos por eso. Busquemos todos los consensos, agrandemos los consensos, achiquemos las diferencias y seguramente todo va a estar mejor. Feliz cumpleaños, queridas vecinas y vecinos de Río Negro. Muchas gracias.